¿Ya van a levantar este plantón que mantenían desde hace tres meses? Así es, queremos dar a conocer ante la ciudadanía de que el Frente Único de 200 Secretarios de Chiapas se levanta el día de hoy. Fue acuerdo que tuvimos con el Secretario de Gobierno, entonces nuestra postura es, nos levantamos pero seguimos todavía en pie de lucha. ¿Qué platicaron con las autoridades? ¿A qué acuerdos llegaron para poder levantar este plantón? Entiendo que no llegaron a unos acordos tan satisfactorios, ¿pero qué pasó? Claro que sí, primero que nada, como Frente Único de 200 Secretarios de Chiapas, vamos a poner la confianza ante el gobierno, tal como lo hicimos en las negociaciones que hemos tenido en estos últimos tres días. Estamos confiando en él, en su palabra, así como vale su palabra de parte de las autoridades de gobierno, pues también la vale nosotros. Los acuerdos que se tomaron prácticamente fueron dos. Una, que era de parte de nosotros levantarnos de manera pacífica, tal como lo estamos haciendo ahora. Y la segunda, era que ya no iba a haber más manifestaciones de parte de nosotros con la finalidad de que nos pudieran atender y que el gobierno fuera partícipe y que se involucrara el trabajo de nosotros para que podamos obtener respuestas favorables de lo que es la asignación de plazas. ¿Firmaron una minuta para posteriormente poder obtener las plazas? ¿O cómo fue? ¿O sólo fue de palabra? El diálogo fue de una manera muy favorable, tanto como de parte de las autoridades, como de parte de nosotros. No fue necesario firmar un documento. Estábamos conscientes de que son palabras, pero vuelvo a repetir, vamos a confiar en nuestras autoridades, en el gobierno. Y la postura es, y fue muy claro en la negociación, de que si en su momento no vemos avance, pues sería retomar nuevamente lo que es parte de la esplanada acá de Palacio. Pero es algo que lo dudo sinceramente, porque de la fecha de negociación hasta el momento, pues está habiendo respuestas favorables de parte del Estado. O sea que si no cumple el gobierno, van a regresar. Así es, pero vuelvo a repetir, esperamos y confiamos. ¿Qué plazo tiene? O sea, les dijeron las autoridades, bueno, les vamos a resolver tal día, bla, 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 ¿qué plazo tiene? Claro que sí, estamos teniendo vínculo y estamos en contacto con lo que es el licenciado Casico Cartas, de la Ciudad de México. Es la única persona que nos puede dar respuestas favorables a nuestras peticiones, a través de lo que es el gobierno del Estado. Y vuelvo a repetir, estamos trabajando en conjunto. Hasta el momento, pues la respuesta es de que sí vamos a ser escuchados, sí nos van a tomar en cuenta. Lo que nos compete a nosotros es esperar. ¿Qué tiempo? Fuimos muy claros en la negociación, el tiempo que sea suficiente. Incluso el secretario de gobierno dijo que si era necesario que dieran un poquito más de extensión referente a lo que es el tiempo de acreditación, o lo iban a hacer también, con la finalidad de que fuéramos escuchados y fuéramos tomados en cuenta para lo que es la obtención de una plaza. Profesor, se hablaba de una negociación a nivel nacional. ¿Hay fecha? Eso, esa respuesta la tendríamos hoy por la noche. Ayer estuve en comunicación con el secretario de gobierno, entonces estamos caminando con un vínculo de manera pacífica y armoniosa. Entonces estamos confiando con el gobierno de que sí se va a dar. Y la única respuesta que tenemos hasta el momento es de que está abierto al diálogo el licenciado Francisco Cartas. ¿Algo más que deseas agregar, profesor? Claro que sí. Este mensaje va para el secretario de gobierno, va para el licenciado Rotilio Scandón Cadenas. Licenciados, nosotros estamos confiando en ustedes, estamos confiando en su palabra, como se lo mencionamos ese día en la negociación. Mi palabra vale, vale su palabra. Entonces estamos cumpliendo con los acuerdos que se tomaron en cuenta esa ocasión, ese día. Así que de nuestra parte estamos cumpliendo y quiero también dejar claro ante la ciudadanía, el gobierno también nos está apoyando con una estancia donde podemos estar la mayor parte de lo que es la base. Es una estancia de lo que es un DIF, la Gloria, que se encuentra cerca a lo que es la Casa de Gobierno. Entonces, lo que queremos dejar claro también es que esto es un apoyo de parte del gobierno. Estamos trabajando en conjunto y de manera armonía. Y se le agradecen. Y una disculpa de antemano a la ciudadanía, porque sabemos que de una u otra manera perjudicamos o hicimos molestia con nuestra presencia acá, pero se tenía que hacer con la finalidad de que pudiéramos ser escuchados. Y de antemano una disculpa. Para terminar, ¿por qué crees que no se les asignaron la plaza si se supone que hicieron un examen, lo acreditaron, lo lograron pasar? Y bueno, eso les daba oportunidad de obtener una plaza. ¿Por qué crees tú que no se las vieron? Lo único que podemos mencionar es que el ingeniero Alonso simplemente se cerraba el diálogo. Quisimos llegar a entablar un diálogo con él favorable para su persona, para nuestras personas, a los compañeros maestros, a las compañeras maestras. Nunca se dio. Este, precisamente el día de la negociación, también se tomó en cuenta de que estuviera la compañera, la maestra Rosairé Domingos Ochoa, mandó en representación al siguiente día a un representante a nombre de ella, y este, y con la finalidad de que viniera y recibiera instrucciones para que pudiéramos encaminar y interpelar un diálogo favorable. Así se hizo, se dio, y es por eso que nosotros como Frente Único de Centro Acreditado de Chiapas tomamos la postura de que nos levantaríamos con la finalidad de que podamos seguir caminando de la mano en conjunto con el gobierno del Estado. Gracias, profe. ¿Su nombre, profe? Sergio B. Cuentapica, macho. Gracias. Inicien, profe, para que lo... Gracias. Gracias. Gracias.